Buenos días, buenos días gente. ¿Qué tal esa familia de psicólogos y psicólogas? Sábado 9 de marzo de 2024 a las 5 y 33 de la mañana, Día del Pacífico. 6 y 33 aquí por la ciudad de El Paso, Texas. Veremos entrando aquí a El Paso, Texas, señores. Es sábado, está tranquilo, el clima, el tráfico, está elegante. Dice, bueno, ¿y por qué no hay tráfico? ¿Por qué, puta, no hay tráfico? Y bueno, y yo qué chivo, así me acordé que es sábado, ¿no es? Está elegante el tráfico. Y así fuera todo el tiempo el tráfico por acá, ¿verdad? Ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer. Y ahí salieron unas a hacer desórdenes. Y la verdad que esas mujeres que salieron a hacer desórdenes no nos representan. Digo que no nos representan porque no es que yo sea mujer, pero pues... Los primeros nueve meses de mi vida, los habité en el vientre de una mujer. Así que, claro que no representan las mujeres también a los hombres. Esas mujeres capaces, esas mujeres luchadoras, esas mujeres sabias. La coca, miren, se me quedó viendo, digo, no, 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 no. Ahí va el veneno también, ahí va el veneno. Rico ese veneno, de verdad. Está como un extraño. La mujer, especialmente en hispanoaméricamente hablando, siempre nos ha representado. Nosotros los hispanos somos matriarcales. Nosotros no somos patriarcales. Yo no sé de dónde sacan eso del patriarcalismo. Y es un gran problema en que las mujeres se enojan y que quieren más. Y que están oprimidas y bla, bla, bla. Y tanta pausada, por tantas mentiras. Cuando... Yo no sé poder estar equivocado. Ustedes, corríganme. Pero yo siento que nosotros los hispanos, no sé si por herencia de nuestros antepasados nativos, indígenas, o no sé si es herencia española, no sé de dónde viene, o de un poco de ambas. Pero nosotros, por cultura, somos matriarcales. No somos patriarcales. Jamás somos patriarcales. Mira, yo y mi padre están separados. Y si un día de semana yo solamente puedo visitar a uno, a él o dos, yo tiendo por ir donde mi mamá. Preferiblemente antes que yo, a mi papá. No porque no quede a mi tata. Es porque soy matriarcal. Soy matriarcal. Y así son todos. Somos todos. No importa si eres mexicano, si eres guatemalteco, salvadoreño, argentino. De donde tú seas, de Hispanoamérica, tendemos a jalar más con la madre. Así que... Yo no sé por qué este conflicto del patriarcalismo, tanto pedo. Pero yo les voy a revelar un secreto que ya todo el mundo lo conoce y lo sabe. Todos los hombres, todos los hombres, no hay sin excepción. Todos. Antes de irnos a acostar, si no tienes mujer, pues con tu madre. O posiblemente tu tía o una hermana que tú consideres que puedes hablar. Pero todos los hombres terminan a acostar, líderes o no, políticos o hombres ordinarios del mundo, del común. No importa. Siempre hablamos con nuestra compañera de vida o con nuestra madre para pedir un consejo. Nunca buscamos al data. Nunca buscamos al papá. Al papá es al último que le pedimos consejo. A primero que le pedimos, pues yo primero que le pido consejo a mi madre. En este caso, que tengo a mi compañera de vida, a mi compañera. Todos los hombres. Todos los políticos que ustedes ven, que nos gobiernan y son hombres presidentes. Inclusive, el presidente Nayib Bukele, incluyéndolo ahí, él no se escapa de este comentario. Inclusive el presidente, yo les puedo asegurar, que siempre practica con la primera dama. Una decisión, mira, siempre le pido consejo. Yo se lo puedo garantizar. Y eso es lo más normal del mundo. Todos los hombres somos así. No hay ningún hombre que no hable con su mujer o con su madre. Es un consejo. Así que al final del día, los que nos están gobernando son las mujeres. Somos matriarcales. Los hispanos, los hombres hispanoamericanos somos matriarcales. No sé, el europeo no conozco, nada. ¿Por qué me atrevo a generalizar aquí en Hispanoamérica? Porque casi todos estamos cortados con la misma tigera. No ha cambiado. Poderá cambiar nuestro acento para hablar en español. Pero todos somos matriarcales. Siempre les pedimos el consejo a la mujer o a la madre o a una tía. Siempre necesitamos escuchar el consejo a la mujer. Vamos a pasar por este lado porque ya me cansé de ir dentro de este muchacho. Así que esas mujeres que salen a hacer desórdenes están equivocadas. Están siempre atendiendo los intereses de una agenda. Pero no están siendo objetivas. Ni están representando a todas las mujeres. La mayoría de las mujeres, gracias a Dios, son mujeres sabias. No se meten en esos conflictos innecesarios. Y saben. Miren, es que miren. También los hombres tenemos nuestro Día del Hombre. El Día del Hombre. Claro que sí. Muchos no lo saben. Yo no lo sabía. Es allá en los últimos meses. El último día del mes de noviembre. Octubre. No, no creo que es noviembre. 25 o 26 de noviembre, por ahí así. Se celebra el Día Internacional del Hombre. Pero los hombres, ¿por qué no le hacemos tanto énfasis? ¿Por qué no nos volvemos una gran cosa? Porque los hombres no somos... Y con esto no quiero decir que todas las mujeres lo sean. Sino que estas pocas mujeres. Los hombres no somos acomplejados. Somos hombres y ya somos orgullosos de poseerlo. Y una mujer orgullosa de ser mujer tampoco es acomplejada. Uno tiene que salir a hacer desórdenes. Las que salen a hacer ese desórdenes son esas pocas mujeres acomplejadas. Tienen complejos. Pero gracias a Dios, la mayoría de las mujeres no son acomplejadas. No lo son. No necesitan que nadie se los recuerde que son mujeres. Ellas lo saben. Y son felices así. Son trabajadoras y son luchadoras. Saben salir adelante con o sin marido. Y las que tienen marido... El marido... Nosotros, nosotros, nosotros nos podemos sentir chingones que somos la cabeza del hogar y bla, bla, bla. Lo que aportamos la mujer y lo que sea. Nada, 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 señal. La mujer siempre se termina haciendo lo que la mujer dice. En un hogar. Porque somos matriarcales. No sé de dónde venga eso. Si es... No sé si es de índole religioso. Pero por una razón, yo sigo insistiendo y creo. Y estoy seguro, que no me equivoco. Que soy matriarcal. Y que los hombres somos matriarcales. Entonces, siempre jalamos hacia una líder. En la casa siempre tenemos quien nos pone quieto. La mujer. Así que si vos sos una mujer, yo pues te felicito. La que te dio internacional ayer. Pero a esas que salen a ser revueltas. Esas que salen a ser desórdenes. Esas no me representan. A esas no las saludo. O sea, no me representan. Así que... Aquí la vamos a ir dejando ya. Creo que está bien claro mi punto de vista. Mi catarsis. Mi terapia. ¿Verdad? Gracias por escucharme. No te olvides de darle like. Suscríbete. No te preocupes que cuando ya esté generando billetes, no te voy a pedir dinero. Suficiente con lo que YouTube... No, mira que anda trabajando. Mira que estamos la secretaria. Ella también trabaja, no pide dinero. Venimos trabajando, señores. Gracias a Dios. ¿Verdad? Y... Sigamos adelante. Y no caigamos en estos... En estos conflictos de la nueva agenda. De los... De estos problemas de la gran élite mundial. Así que sigamos con... Sigamos contentos de andar felices. Yo ahora me siento feliz porque estoy contento. Y, güey, aquí andamos gracias a Dios trabajando. Mira que ando pasando por el Paso, Texas. Y no hay tráfico, gracias a Dios. Allá en la mía cero ya para entrar a Nuevo México me voy a bajar. Ya hace hambre. Vamos a agarrar un desayuno ahí al McDonald's. A desayunar. Sí, sí, sí. Sabroso. Dijo la vicepresidenta de Colombia. Sabroso. El Colombia se come rico. El Colombia está sabroso. Bueno, más los que tienen. Mira, ahí están las discotecas, señores. Están las discotecas. A saber qué ha pasado aquí. Están las discotecas, señores. Uy. Qué despegado. Y así es la cosa. Digo, la chua aquí. Y masticando como que se vaca. Uy, no, qué horror. Y yo ya tan temprano. Y aquí de chico. Qué chambroso. Uy, no. Qué horror. Qué bonito aquí el paso cuando no hay tráfico. Elegante. Ya quiero ir parando este video. Pero quiero pasar ahí lo que es la zona central. Y ya voy a llegar. En los puentes. Aquí es a 60 millas por hora. Aparentemente. Pero pues casi todos ya probamos un poquito más arriba. Pero el trailero 503 siempre poniendo atención a las, a las leyes de tráfico, a las instrucciones de tráfico. No crean que porque me vean aquí es el video noveno y es cuando más vemos que espejeando. No se lo pueden imaginar. Hoy me levanté a manejar a las 2 de la mañana. Y en el, de Ford Stockton, Texas. 2 y cuarto por ser exacto. Bueno, 2.25 para ser aún más exacto. Primero hice mi, mi pre-trip, mi infección antes de manejar. Apaga una rastra, eh. Aquí le decimos patinetas. Un patinitero. Una patineta. En mi país a favor le dicen rastra. Ahí va una rastra. Allá todo le dicen rastra. Y contenedor. Bien amarradita lleva la carga al coleguita, eh. Enlonada. Por eso es que a mí no me gusta trabajar en patinetas. No me gusta andar enlonando. Se quita mucho tiempo. Pero, tiene sus ventajas. Claro que sí. No vas a cargar y a descargar, son más rápidos. Andan con pausadas. Bueno, bueno, gente. Hoy sí ya lo voy a ir dejando. Pero ya vamos a llegar a Ciudad Juárez. Vamos a enseñar el video a Ciudad Juárez también. ¿Cómo es Ciudad Juárez en la mañana? Bueno, parte de Ciudad Juárez. No crean que es el todo Ciudad Juárez. Es parte de Ciudad Juárez. Allá está lo que es el centro del paso. Allá están los edificios. Y ya luego, luego, enseguida al otro lado está Ciudad Juárez. Pero yo les voy a enseñar acá más adelante. Pero quizás en otra ocasión. O ahora. Bueno, si ya se rompió la camisa. ¿Qué se rompa el pantalón? Decía mi amigo. Ya se esperaron hasta este tiempo. Espérense un minutito más. Ya les voy a enseñar. Y ya está el downtown. Juárez. Un paso, Texas. El Chucotown. El Chucotown. El Pachuco. El Pachuco. A mi princesa. Y a mis príncipes de paz. El pequeño centro histórico del Chucotown. El Chucotown. Ahí me vuelvo enseguida, señor. Una milla más al sur. En todos esos edificios se encuentra el tremendísimo centro histórico de Ciudad Juárez. Seguidamente al otro lado. De todos los edificios. Una o dos millas al sur ahí entra el río Hondo. Río Hondo. Si ya llegamos hasta acá, démosle hasta enseñar ahí la casa de lo que es la afuerita delante de Ciudad Juárez. Todavía considerado Ciudad Juárez. La primera lo que es la zona céntrica, turística. No están todos los bares y todo ese es sordo. y todo eso es sordo. No está. No está. No está. venga un sábado por la mañana más que había el tren me la calabació el tren me está bloqueando, me la calabació el tren donde están mis señores, hay más casitas ciudad juárez, ciudad juárez méxico chihuahua méxico sábado por la morning wow las dos caras de la moneda señores va un río hondo está el río miren pared de sequía ajá ay ciudad juárez está hermosa ciudad juárez chihuahua tomas vistas tomadas desde un celular iphone 14 haciendo el comercial railero 503 iphone 14 el más sencillo no crean que es el más chingón de los iphone 14 nada el más baratito no crean que es el más el chingón de chingones el que trae no sé cuántas cámaras como no, no el nada más tiene dos y porque vale lo mismo que el que trae una si el que trae una es el más barato ese bien agarrado decía mi abuelo que el dinero siempre tiene más valor en tu bolsillo que mientras está contigo el dinero vale una vez lo dejas seguir ya no lo tenés ya no hay valor hasta aquí no más gente así quedó el paso texas y el ciudad juárez y mi comentario es cerca de los de las mujeres ahí que si estoy equivocado corríganme pero si me van a corregir corríganme con caridad verdad no seas tampoco no lo hagas con odio ahí estamos Dios me lo bendiga cuídense chao